En la parte de arriba te voy a dejar el link de la descri... Es muy importante siempre proteger nuestra información y una de las formas que hacemos es bloquear el acceso a ella en nuestros programas. Y lo que más conocemos o usualmente conocemos es cómo hacemos este proceso en Excel. Ahora, en este video te mostraré cómo podemos hacer este proceso en Word sin necesidad de pasar por un PDF. Y esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para nuestro ejemplo tenemos este archivo de Word donde tengo imágenes y además de esto tengo texto. Si quiero generar el bloqueo del manejo de esta información lo que vamos a hacer es pasar a nuestro menú Revisar. Y en Revisar vas a encontrar el área de Proteger. Aquí en Proteger vamos a encontrar Restringir edición. Y cambia mucho comparación de lo que manejamos en Excel normalmente ya que los elementos que manejamos de una herramienta a otra también son diferentes. Así que vamos a revisar ya que mira, me dice Limitar el formato a una selección de estilos. Podemos entrar aquí a la configuración y decirle el mínimo recomendado ya que en el listado que tenemos entre más chulitos tengamos más permisos vamos a dar. Ahora le voy a decir Aceptar. Hay unos formatos que él dice que no se permiten y los deseo quitar Sí porque quiero dejarlo lo más resumido, sencillo o simple posible para que el bloqueo sea correcto. Ahora, ¿qué tipo de bloqueo es el que quiero colocar? Vamos a tener varios. Puedo permitir marcas de revisión, puedo permitir comentarios, puedo permitir rellenar formularios ya que en Word no solamente tengo documentos sino también puedo crear formularios. Pero quiero ser tan estricta en este caso que voy a colocar sin cambios que solo me permita la lectura del documento. Después de haber hecho toda esta revisión, lo que vamos a hacer es decirle Sí a aplicar la protección. Me va a pedir la contraseña, recuerda colocarla la más fácil posible para ti y que sea fácil de recordar para ti. Le digo Aceptar y ahora puedo darle clic a las imágenes pero no puedo decirle Suprimir. Por ejemplo, tomar una zona y no puedo decirle Suprimir. En este caso he estado oprimiendo la tecla Suprimir varias veces. ¿Qué pasa ahora si yo lo que necesito es bloquear solo una zona y dejar otras libres? Entonces, esto también es posible en Word. Vamos a darle clic en este caso donde nos dice Suspender la protección y le entregaríamos la contraseña y le diría Aceptar. Esta parte de bloquear solo una zona la vamos a manejar primero seleccionando el párrafo que no quiero que se bloquee o que quiero que quede libre. Y le voy a dar Chulito aquí a Todos porque es donde me está hablando de las excepciones que voy a tener. Mira que me coloca como en un sombrado y adicionalmente con un cierre de corchetes cuadrados. También voy a tomar en este caso este párrafo y le voy a dar clic a Todos. Pasemos de nuevo a Aplicar la protección, le decimos 1, 2, 3, 1, 2, 3 y listo. Le digo Aceptar. Ahora, él tiene habilitados estos dos botones y antes de haber realizado esta selección de todos o estas excepciones ya lo tenía activado y le puedo decir Encontrar la siguiente área que puedo editar. Entonces, mira que me colocan sombreado cada una de ellas. Le digo aquí Aceptar porque ya hizo toda la revisión. O que me muestre todas las áreas. Mira que me las sombrea todas en este caso. Verifiquemos qué tanto puedo editar esta zona. Entonces, le voy a dar un clic y voy a colocar aquí mi nombre, por ejemplo. Y mira que se digita correctamente. No hay ningún problema y ingreso esta información a mi documento. Y lo que no puedo digitar, mira que aquí quedaría totalmente bloqueado y protegido. Cosa que no podríamos hacer muy seguramente con un PDF gratuito. Ten en cuenta que para generar este tipo de bloqueos en un PDF tiene que ser el programa de pago. Así que hemos encontrado casi lo mismo de manera gratuita. Es muy importante conocer cómo proteger nuestra información en las diferentes herramientas que utilizamos a diario. Por eso, en la parte de arriba te voy a dejar el link con el cual puedes acceder a cómo puedes realizar esta protección tanto en Excel Online como en el Excel normal. Y de esta manera puedes proteger tus datos en esta herramienta. Sé que este video te será de gran utilidad. Por eso, déjame tu manito arriba. Adicionalmente, tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y de esta manera apoyarás nuestro canal. Otra forma de apoyar nuestro canal es uniéndote a nuestra comunidad en Patreon donde encontrarás información y contenido que subo a nivel personal. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!